Por aquí nos encontramos en lo que es el cruce de la avenida séptima y avenida sexto oriente, más conocido frente del hotel Casagrande. Aquí en este accidente participan dos vehículos, uno de ellos es un vehículo Toyota de la línea Sierra, color arena, modelo 2007, conducido por Elba Gándara Ponce de 58 años de edad. El otro vehículo es un auto Buick, modelo 91, color azul, conducido por el señor Salvador García Reyes, de 70 años de edad. En este accidente, pues afortunadamente las lesiones no son de consideración, únicamente se checó por ahí al conductor del vehículo Buick, con una lesión leve en lo que es la parte de la frente. No ameritando el traslado a ninguno de los hospitales de aquí de la ciudad, por ahí los daños aproximadamente ascienden a unos 12 litros en ambos vehículos.